Hola amigos, bueno, espero que estéis todos bien. Quiero dar un saludo a los nuevos suscriptores y desear que el contenido de los vídeos pues siga interesando, la verdad. Bueno, vemos en la mesa unas cuantas navajas que todas tienen pues el mismo aire. Unas parece que más, otras que menos, pero todas son las que se denominan como navajas marineras. En este caso son navajas marineras de JJ Martínez, manchegas, y también de Alba Inós, que también es una marca manchega. Bueno, a pesar de no tener mar, son marcas de una zona de España que hacen muy buenas navajas todas, ¿no? Cuando vemos en la mesa y comparamos ahora mismo estas navajas, que ambas son económicas, pues unas podemos pensar que nos parecen como más apropiadas, decimos, bueno, pues las navajas marineras de JJ Martínez pues me gustan más, tienen una serie de detalles, los mangos son de plástico, también las hay de madera, pero bueno. Y las de Alba Inós parece que son como de segunda fila, ¿no? Es cierto que Alba Inós pues produce, las hace en China y parece que muchas veces asociamos eso como si no tuvieran calidad. Y yo creo que tampoco es así. O sea, las navajas o son buenas, las hay excelentes, claro, de buenas marcas, con buenos aceros, materiales, etc. Pero dentro de las navajas económicas yo creo que también podemos pensar que las hay con calidad. O sea, una navaja de JJ Martínez, pues muchas de ellas estas son económicas también y tienen su calidad. No están bien hechas, en acero inoxidable, no son materiales que se caen y se les da buen uso. Pero yo creo que lo fundamental en esto es que estén bien afiladas. Si las utilizamos para cortar, pues, y no nos quedamos con lo que es el afilado que muchas veces viene de casa, ¿no? Esa es la gran diferencia de las navajas, yo creo, de estas navajas económicas. La navaja de JJ Martínez, esta es una, con la forma típica de la hoja de pico del oro, con estas puntas caída. Bueno, pues, esta sí, esta vemos y dices, una JJ Martínez hecha en España, inoxidable. Esta lleva esta anilla, bueno, pues, que se pueden colgar en muchos sitios, de unos clavos, de unas alcayatas, y quedan las navajas ahí a disposición de cogerlas y siempre dejarlas ahí. Y, pues, el aspecto, pues, es bastante elegante, ¿no?, en la mano. Son grandes, tienen fuerza en el pistón, o sea, no se nos cierra y nos sirven para un montón de cosas. Esta navaja, por ejemplo, no está reafilada. Corta bien, pero no está reafilada. Tiene buen filo, aunque a mí me gustan todavía más. Pero, bueno, esta tiene el filo más por ahí que por el otro lado, aunque yo no se lo tengo hecho en los dos lados, ¿no? Tiene bastante calidad. Y corta bien. Ya de entrada dices, me gusta ver la navaja de JJ Martínez. Y ahora tenemos una navaja que es de Alba Inós y que también tiene su calidad. Yo esta sí que la tengo reafilada y sustituí las cachas. Las cachas originales eran estas, de plástico, pero yo quise probar hacerle unas cachas en ponérselas y hacer en encina. Y, bueno, son de encina y están teñidas luego. Y las navajas, como veis, pues son muy, muy similares, ¿no? De hoja, pues muy similares. Esta, que parece más económica todavía, está bien afilada. Y esta, de momento, pues no, necesita corta bien. Yo creo que para mí esa es la gran diferencia. Alba Inós no viene de fábrica bien afilada. Se lo tienes que hacer tú. O sea, tú en una casa, claro. Si sabes afilar, estupendo. Si no, pues es mejor llevarlo a un buen sitio. Dos navajas muy similares. Una más afilada que otra. Pero esta, que es de Alba Inós, bien afilada, es una buena navaja. Para un uso diario, para comer, para hacer cosas, para utilizarla a diario. En la mano, pues la llena bien, con este mango redondeado, y se convierte en una buena navaja, que te gusta tener, ¿no? Esta es lo mismo. Esta tenía originalmente también las cachas plásticas, y yo las sustituí por Encina. En este caso es natural. Y es la misma. Ahí vemos, vemos las marcas. Vemos la marca, Alba Inós. Son exactamente iguales. Estas yo las adquirí, las compré en un mercadillo. Me resultaron muy económicas, y con ellas también probé, pues entonces tenía ganas de hacerle yo sustituir los mangos por personalizarlas. Y, bueno, pues a base de hacerlos están fijadas con una pasta de soldadura, bien prensadas con los sargentos y demás, y dejar que en su momento, pues hay fraguara, y luego con unos buenos lijados, ¿no? Lo que es el afilado está hecho en una casa. Bueno, están muy afiladas, y las he utilizado incluso también para tallar, pero para todo, también para comer. Y, ¿qué me cargo eso? Se me cae aquí el Playmobil. Lo vamos a dejar ahí. Vale, ya que estamos hablando de navajas marineras, pues él quiere estar también ahí. Bueno, aquí tenemos ahora mismo una JJ Martínez y dos Alba Inós. Esta pequeña, que a mí me parece una navaja muy de bolsillo, también es de JJ Martínez. Tiene abre y cierra con una fuerza enorme. Hay que tener cuidado al abrir y al cerrarla. También es JJ Martínez, tiene unas dimensiones más contenidas. Se puede llevar perfectamente en el bolsillo. Y está corta bien, aunque tampoco está reafilada. Está muy bien afilada de la casa. Y yo no la he vuelto a afilar, pero bueno, se lo daré en su momento. Tenía anilla, tenía una anilla, pero la anilla llegaba hasta aquí dentro. En esta, por ejemplo, vemos que ahí se queda. Yo no la he sustituido porque no pasa a este lado y os digo el por qué. Esta anilla sí que pasaba, ¿no? Pasaba y yo se la quité porque a la hora de cerrar la navaja, si la anilla la tenía yo en esta posición, se cierra con tanta fuerza, ¿veis? Se cerraba con tanta fuerza que podía golpear con la anilla y mellarse, claro. Estropearse con un golpe aquí la hoja sobre el filo. Y por eso yo le sustituí la anilla. Pero es muy fuerte. Es otra buena navaja de JJ Martínez y bueno, nos gusta ver las anclas ahí. Y también es otra navaja que es muy bonita. ¿Ves? No tiene la forma de picoloro. Esta es más de tipo pluma. Pero bueno, es una navaja muy bolsillera. Corta muy bien. Y que se puede utilizar para un montón de cosas, ¿no? Y esta es una alba y noz que he comprado hace poco. Me gusta muchísimo. Es una navaja bien hecha. Una navaja potente. Pesa. Tiene su peso. El material no es simplemente plástico. Está bien. El ancla está ahí muy bien. La anilla sí que pasa al otro lado. Hay que tener cuidado. Y tiene ahí ese pistón fuerte. Vemos la marca. Es alba y noz. También con tipo pluma. Y esta sí que está afilada. Esta no venía bien afilada. Venía sin pulir por así de tanto de la casa. No cortaba. Pero ahora sí que tiene un vaciado. Bueno. Ahora tiene un vaciado que a mí personalmente me encanta. Le han quitado grosor de la hoja de aquí. De esta parte. Y ahora tú haces así. Y esto vamos. Se nota perfectamente ahí como. Como va. Como diríamos a cero. Y esta es una navaja que ahora mismo con el afilado que tiene. El acabado. Robusta. Con este pistón fuerte. Que no se cierra. Que hay que tener cuidado. ¿Ves? Se convierte en muy cortadora. Es una navaja que tiene calidad. Sí. Un alba y noz. Pero con calidad. Entonces. Eso es lo que yo quería un poco. Hacer hincapié en este vídeo. Que es. Que la diferencia muchas veces en estas navajas económicas. Está en el un buen afilado. Si están bien afiladas. Van a cortar muchísimo. Estas ya cortan de por sí. Porque vienen bien de casa. Pero si se las afila. Mejor. Si se las deja esto más agudo. Ya cortan el hipo. Hay que tener cuidado con ellas. Bueno. Espero que os haya gustado. Y que. Y que os animéis a enseñar también. Más navajas marineras. De otras. De otras marcas. Las hay también mucho más. Más caras. Y con otra calidad. En materiales. En aceros. Pero estas económicas también tienen. Tienen cabida. En la cuchillería. Y en las colecciones. Un saludo amigos. Suscríbete. Gracias.